Es como también muy preocupante que de nuevo los ladrones se pasearon por los parqueaderos de la Unidad Deportiva María Luisa Calle. En esta oportunidad los delincuentes rompieron los vidrios de dos vehículos para llevarse diferentes objetos. Cero vigilancia, ladrones propios, qué tristeza hermano, qué tristeza esta ciudad. Los visitantes a la Unidad Deportiva María Luisa Calle reportan cuatro hurtos como este en lo corrido del año. El modus operandi es el mismo siempre, reventar los vidrios de los carros y perjudicar al ciudadano. Aunque en el lugar hay vigilancia privada y rondas de la policía, el INDER advierte que no se hace responsable de daños o pérdidas de objetos en los vehículos. Sí, pues hemos notado que últimamente cada semana hay robos de carros, dañan los carros, a unos les ha rayado el carro, les han quebrado vidrios. Si el problema de seguridad aquí, pues en los parqueaderos de María Luisa está complicado. Ante la falta de seguridad, los ojos de padres de familia no están en las competencias de sus hijos. No está uno tranquilo en ningún momento desde que entra ya, tiene que estar con los ojos, más en el carro que en la familia. Las autoridades investigan si los delincuentes son del sector o cometen el ilícito desde otro vehículo para después salir del lugar. Por ahora se refuerza la seguridad en compañía de la empresa de vigilancia.